¿Sabías que no todas las serpientes nacen de un huevo? Esta increíble especie es conocida como Boa Imperator. La madre de estos bebés los estuvo desarrollando y cuidando dentro de ella durante 129 días hasta que llegó el momento. En total nacieron 17 bebotes, pero pueden tener muchas más. Ha habido camadas de más de 50 crías.